En el caso, en nuestros casos, que somos directores de planeamiento, hicimos lo que correspondía, hacer una denuncia de un fraude que estaba operando de manera ilegal. Hicimos ese llamado con la intención de que las personas que estaban operando de manera ilegal se acercaran a nosotros, se regularizaran. Todavía no hay una compañía que lo haya hecho. Depositamos, sí, ya los hombres de esa compañía en fiscalía. Fiscalía ahora le dará el debido proceso que tiene que hacer con quien opera ilegalmente y está operando de manera fraudulenta. Sí, nosotros hicimos lo que nos correspondía. Primero, denunciar, luego depositar y, sí, vamos, no queda todavía un paso que proceder con el desmonte de las fibras ópticas de la compañía que están ilegales. A diferencia de lo que muchas personas comentaron, no era de nuestra incumbencia mencionar nombres de compañías que estaban involucradas porque eso podía entorpecer cualquier investigación del Ministerio Público. Fuimos muy presionados por muchas personas, por la prensa, para que denunciáramos los nombres, pero hacemos lo que nos corresponde en nuestro departamento. Denunciar, depositar en fiscalía sin entorpecer las investigaciones y el desmonte de la fibra óptica. Actuamos de manera apegada a la ley, no por presiones ni por cuestiones de que otra gente quiera que hagamos cosas. ¿Ha recibido amenazas? Mira, cada vez que se tocan intereses de cosas que generan dinero y operan de manera ilegal, siempre se reciben presiones, pero mi persona está formada para soportar ese tipo de presiones cuando vienen de manera ilegal. ¿Hemos recibido información extraoficial de que han intentado contra su vida? ¿Es cierto esta información? Han pasado sucesos, pero no quiero profundizar en cuanto a eso. ¿Hay una investigación en curso? Sí, ya todo está depositado en la fiscalía.